Quiere decirle a los nativos que somos el uno y somos el dos. Este pueblo se salvó porque aquí Renzo va a no. ¡Este pueblo se salvó porque Renzo se salvó! ¡Y este pueblo se salvó porque Renzo se salvó! ¡Por eso, que usted le da a la sindicatura ¿Qué sería lo primero que usted haría en la clase que le gusta chupar, que le gusta chupar, que le gusta chupar, que le gusta chupar? Bueno, esto no sería una sindicatura para Renzo decidir. Ahí están los nativos que te dan derecho a decidir también. Los nativos son la gente que ha puesto la mano amiga a esta candidatura. Y yo soy quien le respeto y me duele. Los voy a agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!